Yo sé de un lugar Donde no hay dolor Donde todo es dicha Solo existe amor Y te llevaré Donde tú mi amor Aprendas a amar Sin ningún temor Disfrutar de la dicha y felicidad Cuando en las noches Escuches mi voz Que te repito Con dulce emoción Todo lo que siento por ti Yo sé de un lugar Donde no hay dolor Donde todo es dicha Donde solo existe amor Yo sé de un lugar Donde no hay dolor Donde todo es dicha Donde solo existe amor Y yo te llevaré Y te besaré Y después mi vida Contigo me iré, me iré Yo sé de un lugar Donde no hay dolor Donde todo es dicha Donde solo existe amor Cariñito lindo Lindo corazón Eres tan divina Por eso bombón Yo sé de un lugar Donde no hay dolor Donde todo es dicha Donde solo existe amor Para qué seguir viviendo Si no puedes resignarte Para qué seguir queriendo Si jamás yo cambiaré Es mejor que yo me vaya Y se sufra la partida Aunque estemos separados Pero con felicidad Es mejor que yo me vaya Y se sufra la partida Aunque estemos separados Aunque estemos separados Pero con felicidad Yo sé de un lugar Donde no hay dolor Donde todo es dicha Donde solo existe amor Yo sé de un lugar Donde no hay dolor Donde todo es dicha Donde solo existe amor Yo sé de un lugar Donde no hay dolor Donde todo es dicha Donde solo existe amor Yo sé de un lugar Yo sé de un lugar Donde no hay dolor Donde todo es dicha Donde solo existe amor Oye yo sé de un lugar Donde todo es dicha Donde solo existe amor 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 Donde solo existe amor